Muy buenas noches, en un mensaje de menos de tres minutos en el que no aclaró si cumplirá con su visita a Washington, programada para el próximo martes. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, reiteró que ese país no pagará por el muro propuesto por el presidente Donald Trump. En México crece la presión para que Peña Nieto posponga o cancele la visita ante las medidas anunciadas hoy por la Casa Blanca. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien se encuentra en Washington, D.C., confirmó en entrevista a Noticieros Televisa que la reunión, al menos esta noche, sigue en pie. Juan Carlos Altamira no tiene más con su informe. Este día el presidente de los Estados Unidos... El presidente Enrique Peña Nieto respondió con un mensaje en cadena nacional a la acción ejecutiva que hoy firmó su homólogo estadounidense de construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero no dejó claro si asistirá a la reunión programada con Donald Trump el próximo 31 de enero. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Visiblemente preocupado en un mensaje televisado que duró menos de tres minutos, el presidente de la República Mexicana sostuvo que a partir de hoy, todos los consulados mexicanos en los Estados Unidos se convertirán en sitios de apoyo, orientación y ayuda para los paisanos que se encuentran o se sientan desprotegidos en la Unión Americana. Donde haya un migrante mexicano en riesgo que requiera nuestro respaldo, ahí debemos estar. Ahí debe estar su país. Enrique Peña Nieto reiteró la amistad entre ambos países, pero subrayó que México no pagará por ningún muro y dejó abierta la posibilidad para viajar a Washington la próxima semana. México refrenda su amistad con el pueblo de los Estados Unidos y su voluntad para llegar a acuerdos con su gobierno. Ante la expectativa que prevalece sobre la presencia del presidente mexicano para la cita programada el próximo 31 de enero en Washington, D.C., analistas políticos y gente común dividieron opiniones. Es indispensable que el presidente Peña Nieto repiense la visita. Si tiene que hablar con él. Enrique Peña Nieto sostuvo que seguirá tomando decisiones en los próximos días respecto a la nueva relación con los Estados Unidos. Seguramente la confirmación sobre su visita a Washington está incluida. En Ciudad de México, Juan Carlos Altamirano, Univisión.